Lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 718. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 6-6-0-5. Nuestro número ganador es 6605, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen. Número ganador 6605. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.